Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos. Bienvenidos al capítulo, al episodio número ochenta. Este podcast, por supuesto, patrocinadísimo por Liken Fitness Equipment. Y antes de empezar amigos, quiero decirles que tenemos el día de hoy un invitado muy especial el día de hoy. Hemos estado esperando bastante tiempo para poder entregarles este episodio y tener a esta persona frente a nosotros. Y bienvenido. Gracias. Gracias por tenerme aquí. No esperaba que me invitaran. Espero que les pueda proveer información valiosa. Y gracias por estar en el capítulo número ochenta y uno. Gracias por estar aquí y por haberme invitado, tomarse el tiempo de haberme invitado. Así es, nada más y nada menos que yo en el capítulo ochenta y uno. Porque, pues, ¿a quién más quieren? A mí, a mí, a mí. Estamos en el capítulo, en el episodio número ochenta y uno. Y hace un par de minutos, hace un par de horas, acaban de revelar el workout, el open de la tercera semana, el veinticuatro punto tres. Pero antes de seguir, quiero mandar un anuncio especial a nuestros amigos, nuestros miembros del Club Perrón. Muchas gracias por estar con nosotros a hacer este podcast todavía más fuerte. Primeramente, Marco González, desde el CrossFit Games dos mil veinticuatro, su foto, él siendo un atleta de los CrossFit Games. Low tank, strength and conditioning, Axel Cososa, con su oso perezoso, Alan Ernesto Acosta, Oliver, Calderón Calixtro, Lucas Camacho, Román Rosas García, Axel Ibarra, Luisón Contreras, Alejandra Cisneros, Zuligames, Norma Mejía, Ricardo René Rayas, e por supuesto. No puede faltar, a mí no me sale casi, boludo. No me sale casi el acento, pero nadie te manda un saludo aquí. Gracias por hacer, imagínense, qué atleta nos perdimos, boludo. Pues ya saben que es lo normal. Gracias a todos del miembro por hacer este podcast a lo mejor. Gracias a Like and Fitness Equipment por hacer este podcast posible. Y ahora, ¿qué tenemos para ahora? ¿Cómo les platicaba? Ya soltaron el Open 24.3. Déjenme decirles, déjenme decirles que yo tenía previsto que fuera algo diferente. Tenía dos vertientes. Uno era que fuera un repeat, que tuviera thrusters, toes to bar, front squats, uno que ya habíamos hecho, que era hace un par de años creo, y al final un complex. O era algo con thrusters y chest to bars. Pues así fue. Yo había dicho que otro, pero así fue más o menos. Tenemos, por tiempo, cinco rondas de diez thrusters con noventa y cinco libras para hombres, sesenta y cinco libras para mujeres y diez chest to bar pull ups. Descansas un minuto y luego lo aumentas, empiezas y aumentas con cinco rondas de siete thrusters con un poquito más de peso. En el caso de los hombres, son ciento treinta y cinco libras y en el caso de las mujeres, noventa y cinco libras. Y siete bar muscle ups. Hace ratito vi el live que hicieron. Creo que ganó Crouch, este vato, y pues se la rifó. Hizo como nueve minutos, ¿no? Hizo pues bien poquito tiempo. Sinceramente, ay, no sé si vieron, se filtró el video, amigos, se filtró el video de, el video, se filtró el open unas horas antes. Yo ya lo tenía en mi celular. Quizá ustedes también ya lo tenían por ahí. Y sí, se filtró el video y así tenemos. Y así teníamos información de qué era lo que iba a hacer. Pues, viendo el open, la neta, es como si fuera primero cinco rondas de diez y son cincuenta thrusters y cincuenta chest to bar, que prácticamente es Fran. O sea, vas a empezar con Fran, pero haciendo chest to bars y diez repeticiones más. O sea, cinco thrusters más y diez chest to bar más. Después vas a descansar y empiezas otra vez con menos repeticiones, pero más pesado a los movimientos. O sea, la neta, va a ser un verlo así como llegar a la segunda parte con un Fran encima. Por eso es que yo lo voy a hacer de esa manera. Pensando que voy a hacer después Fran. Claro, no me voy a ir tan lento, pero tampoco tan rápido como si fuera a ser Fran. Me voy a ir tranquilo. Principalmente porque los chest to bars, a mí, no me va tan tan bien como para hacer los gun butterfly. Necesito, como van a ser bastantes, necesito ir calculando cómo lo voy a dar. Probablemente voy a hacer keeping para poder salir. Una vez que llegue a las cinco rondas de los thrusters y los bar muscle abs, siento yo que si me administro bien y parto bien las cosas, me va a ir bien. Pues pasando a otras noticias, no sé si se dieron cuenta que Tía Clary Toomey iba a salir en este announcement. Y de repente empezaron a publicar por todos lados. Tía Clary Toomey ya nunca más en los CrossFit Games. Y yo sí me asusté, principalmente pues porque vamos a ir a los CrossFit Games. Y dije, qué triste no tenerla. Pero ya vi que solamente por ahora, porque tiene una lesión de la muñeca. Si se fijan, el episodio pasado ya habíamos platicado de esto, de que tenía esta lesión por su bebé, porque carga mucho al bebé. No sé cómo se llama esa lesión, pero sí tenía mucho tiempo con esa lesión, pues desde que tenía el bebé. Y a raíz de eso, pues decidió no darle. Pues ya sabes que en los thrusters te súper duele la muñeca cuando vamos empezando. Y también se requiere mucha movilidad de las mismas muñecas para hacer ese thruster. Me imagino que ya también sabía o se imaginaba que iba a salir. Y por ahora no va a ser el announcement. Espero que esto no trascienda a los games. Espero que esto siga en pie y pues siga compitiendo porque la quiero ver, ¿no? O sea, quiero verla en acción compitiendo contra la otra chica, la de Hungaria. Se me fue el nombre, pero ustedes saben a quién me refiero. Por otro lado, ¿se acuerdan que Dave Castro subió un videito de las clues o donde sale el perro comiéndose esa pata de pollo? Pues creo que nuestras patas de pollo así van a terminar después de esos thrusters de 135. Estaba viendo en el video de YouTube la chica que estaba haciendo los bar muscle ups cuando recién empieza a hacer sus thrusters. Pues prácticamente ya casi, casi se le iba a caer la barra. Y así siento que todos vamos a estar después de ese minutito de descanso que quién sabe para qué va a servir ese minutito de descanso, pero ahí lo vamos a tener y lo vamos a sentir bastante, bastante pesado. Sinceramente me siento emocionado por este. No me fue tan, tan bien en los pasados. Creo que se puede haber tenido un mejor score, pero creo que me puede ir bien este. Estoy un poco emocionado por... Creo que es bien importante cuidar las manitas. Ya les habíamos dicho. Vayan a like and use nuestro código de descuento 525 de mayo like and 5 2 con número 5 de mayo escrito like and. Y así vamos a tener el 10% de descuento. Pues no te van a llegar, pero las vas a poder tener de recuerdo cuando querías tener calleras y querías hacer chest to bar pull ups y bar muscle ups. En este momento me siento como el papá de Malcolm, el Hal, cuando está haciendo su transmisión en la radio y está diciendo que el mundo se va a acabar. Así me siento de que porque está todo el eco y ni siquiera traigo los audífonos. Entonces siente como estoy hablando con nadie. Así el mundo se va a acabar y todo. Entonces así me siento. Gracias a ti que me estás escuchando. A ti tú no te sientes así porque te estoy hablando a ti o a los que me están escuchando, pero yo en este momento de alguna manera estoy hablando solo. Y luego, si alguien más entrara, me vería que estoy hablando solo o imaginando que aquí esté el Adrián conmigo. Tomándome una kombucha a nuestros amigos. Lamentada kombucha. Por otro lado, otra noticia. Se revelaron los scores del 24.2, my friends. Y lo que sucedió fue que un vato. Verán, déjenme ver qué fue lo que sucedió. Bueno, lo que sucedió fue que hubo raza que hizo el Open. Es más, el vato que ganó, no sé si ustedes saben quién es. Ahí me lo ponen. El vato que ganó el Open hizo muy buen tiempo en ese Open. Sin embargo, no se grabó el vato. Si eres un afiliado, puedes decir que lo hiciste en estar afiliado y así. Y pues ya no tienes que hacer video. Pero si quieres competir por el premio que te da el Open de dinero, pues tienes que grabarte a fuerzas para comprobar que lo hiciste bien. Y el vato no se grabó y perdió el dinero. Y hubo otra raza que también ya tenía ganado el Open, pero le faltó un Double Under. Le faltaron alguna repetición a repeticiones y les quitaron los lugares. Entonces, pues, qué pirata, ¿no? O sea, nomás por no grabarte, pues se perdió todo. Por último, Eli Turner, la que creo que es novia de Medeiros, nos dice que no va a competir esta temporada, citando que es, persiguiendo su salud física y mental. Ya hemos hablado bastante en este podcast de la importancia de la salud mental. Y ahorita aprovechando que no esté el Adrián y que de repente nos divagamos. Quiero hablar sobre eso. Siempre hablamos sobre la salud mental y como haciendo alusión a que, ah, nomás salió perezo. Pero creo que es bien importante darle la importancia y que, pues, es parte de tu entrenamiento también estar bien psicológica y emocionalmente, ¿sabes cómo? Y estar preparado para las cosas, pues, que te arrojan y estarte cuidando y bajo ese rubro de competencia creo yo que es mucha presión. Mucha presión de la gente, pues, que está esperando cosas de ti. Entonces, pues, qué difícil ha de ser que tu coach o las demás personas que estén hablando de más de ti estén metiendo presión, como ya lo dije. Por eso es bien importante y yo siempre lo recomiendo si hay alguien súper profesional en CrossFit, deportista profesional, un atleta, de verdad. Lo mejor para esa persona sería, yo creo que un psicólogo deportivo, o sea, la mente creo que en CrossFit juega un papel muy importante, ya que siento yo que todos los atletas de CrossFit, los 40, 30 que van, físicamente todos son aptos, muy, muy buenos. Casi todos tienen los mismos pesos, casi todos tienen las mismas habilidades, son muy, muy parecidas, pues, son muy, muy buenos en eso. Pero ya la capacidad mental de seguir, del overcome, de seguir, dar una repetición más, pues, es lo que define quién es el ganador. Y es cierto, en el caso de Rich Froning, por ejemplo, siento que fue siempre bien meticuloso, bien calculador, determinado por lo que quería y sabía cómo administrarse. Eso fue lo que le dio la victoria. Por otro lado, Matt Fraser, por supuesto que ha sido un campeón. Él, su mentalidad también lo llevó a ser campeón, pero era una bestia, él quería arrebatar todo, iba a luchar, iba a sangrar, iba a hacer todo solamente para ser un campeón y mantenerlo durante mucho tiempo. Y así fue estas dos personas que mentalmente son muy duras, son muy fuertes y, pues, sí tienes que estar consciente. No sé si psicológicamente estén bien, emocionalmente, pero, pues, sí son muy duros con ellos mismos para poder llegar a esos resultados. Finalmente, los que ganaron en el Open 24.2 fue Henrik Hapalén, no sé, pero parece que estuvo en los games en equipo, y Emily Klaue, que también estuvo en el equipo. Miran, aquí está. Emily Klaue subió su score con 926, sin embargo, no tenía video de su video, no tenía video de su performance, perdón, para validar su score, y esto, pues, la declararon un, pues, que no, que no iba a ganar. CrossFit ha declarado que Klaue es el 24.2 ganador en la división de mujeres. Entonces, puede ganar, pero no es elegible para recibir dinero como premio. Y así fue. Mira, aquí están. El Hapalén, este que les digo, está en primer lugar, sin embargo, recibió un ajuste de su score, ya que en la ronda número 7 hizo 49 double unders de las 50 que tenían que hacer. Imagínense, o sea, de seguros fue un, un, en el momento ese, tuvieron que analizar todos sus videos, re por repetición, para poder ganar. Realmente no sé cuánto es del Open, cuánto ganas, si ganas. Pero es premio en efectivo. Entonces, ya cuando se habla de dinero, las cosas se ponen bastante, bastante buenas. Ah, aquí está. ¿Sabías que el top 5 de los competidores alrededor del mundo del CrossFit Open Workout ganan en efectivo? Y sabías que el ganador de cada semana podrá llevarse a su casa dos mil veinticuatro dólares. O sea, si ganas el veinticuatro punto tres en esta ocasión alrededor del mundo, te llevarás a tu casa la cantidad, la módica cantidad de dos mil veinticuatro dólares. Y así, pues, esta chica, aunque ganó, como no tiene una prueba para, no se va a poder ganar los dos mil veinticuatro pesos. Y esos dos mil veinticuatro pesos se les va a quedar Dave Castro. No, no es cierto, pero se los va a quedar, pues, pero si no, no sé si es, no sé si es para el segundo lugar. El segundo lugar es el que se va a quedar. Ah, miren, aquí está. Hey, ¿qué onda con esto? Ok. A la conclusión del Open, los precios, los precios, eh, los premios se le darán a las personas, a las top cinco y top cinco hombres y mujeres de el leaderboard del Open. ¿Y cuánto van a ganar? En primer lugar, se ganan quince mil dólares. Segundo lugar, diez mil dólares. Tercer lugar, siete mil quinientos dólares. Cuarto lugar, seis mil dólares. Y quinto lugar, cinco mil dólares. Y eso es lo que van a ganar los que consigan la victoria de todas las semanas de las tres semanas completas del Open. Eh, una última noticia. Quiero decir que es bastante suave ver a Luis Oscar Mora en la tabla. Es más, lo vamos a buscar. Me siento muy feliz por él, ya que ha estado muy bien en la tabla. Hasta puedo decir que por aquí va a andar. Bueno, no, más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver a Luis. Luis Oscar. Luis Oscar Mora, CrossFit Proven. Va en el lugar cuarenta y tres. Eh, en el primer workout, hizo, es que le fue muy bien ese cinco cuarenta y cuatro, quedó en quinto lugar. Mientras que en el segundo workout, quedó en el ciento noventa y cuatro, hizo novecientos veintiún repeticiones. Creo yo que en este workout, en el tercero, le va a ir muy bien. Va a subir unos puntos. Pero es que arriba tiene una competencia bastante grande. Si nos vamos hacia arriba. Eh, por ejemplo, está Victor Hofer en treinta y nueve arribita. Colton Martins, Bjorkar Gutmanson, Will Morad. Eh, ¿quién más se escucha por ahí? Clásicos. Roman Krennikov en veintiséis. Arribita del Jason Hopper. Alex Vignold. O sea, gente que está muy cerquita. Noah Olsen, Patrick Belner y todos los demás. Miren, por ejemplo, algo importante. No veo por aquí está. Jeffrey Adler en trece. Mientras que nuestro camarada está en cuarenta y tres. O sea, él está en la primera hoja. En la primera hoja. Es más, así de fácil. Luis Oscar Moore en este momento le va ganando a Justin Medeiros. Por supuesto que durante esta temporada. No es que estemos apostando por o algo así, pero estamos traqueando y estamos esperando que Luis Oscar vaya a los games. Va a ir a quarterfinals. Va a ir a semifinals. Lo vamos a ver en semifinals. Vamos a verlo sufrir y nosotros vamos a sufrir más porque vamos a querer que vaya ahí. Tiene que quedar dentro de los primeros cinco. Tiene que quedar en quinto lugar. Un quinto lugar que vas a ver como a primer lugar. Y vamos a disfrutar tanto ese quinto lugar. Si es que llega a ser así, vamos a esperar que pueda llegar a ese momento. El Adrián dice que lo va a ver en los games. Espero verlo en los games. No quiero hablar antes de tiempo, pero me encantaría verlo. Por ejemplo, si nos vamos más abajo, en la misma primera hoja del Open del Leaderboard, tenemos a Guilherme Leiros abajo de Justin Medeiros y abajo de Luis Oscar Mora. Recordemos que ellos dos ya se han enfrentado anteriormente. Y así, amigos, esto es parte de lo que fue. El Adrián está en Islandia. Nos va a compartir otro video de lo que pasa en Islandia. Él ya fue a CrossFit Reykjavik y nos va a subir un video de cómo fue hacer el 24.2 en otra parte del mundo. Y así, amigos, hay que, por favor, validen sus scores del Open. Súmanlos antes del lunes de las cinco. Este es el último Open, la última semana. Y así, amigos, fue todo por hoy. Relax, have fun, and work out.